Quisiera ser rama seca De un pino de la arena De un pino de la arena Para luchar sin peca O de la pastora montaña En las noches de palacio Ayudando a las estrellas Sería ese fuego en la noche Que ilumina la carreta Y la calorza de grito Maris y diciembre en la arena Del camino del costeo Ya salieron las carretas El aire huele a romero El aire huele a romero Ya salieron las carretas El aire huele a romero Ya salieron las carretas El aire huele a romero El aire huele a romero, va camino de palacio, cruzando con los senderos Entre Pino y Calixto, padea la reina del cielo Esperando a la mañana, a emprender la caminata, cantando por la arena Y a rodearme a la flauta de mi vieja marimeña Recordando las vivencias en Compañía de los Pinos En Compañía de los Pinos Recordando las vivencias en Compañía de los Pinos Recordando las vivencias en Compañía de los Pinos En Compañía de los Pinos A la mitad de la raya que es lento de hacer camino cantando con su emiliana y una copita de vino Desde entonces no he faltado, año tras año he vivido el embrujo del camino, rodeado por mi ente y por lirios peregrinos Se van perdiendo los huelles, se van perdiendo los carros Se van perdiendo los huelles, se van perdiendo los huelles Se van perdiendo los huelles, se van perdiendo aquel duende de las noches de palacio Y el pesear de la tarde del viejo pozo pegado La marisma se ha encogido, que no cabe en el espinar Y el abrigido lo rió, que pena verlo al pasar, que solo se queda en río